¡Bienvenidos a las crónicas de DEMASIAAA! ¡Hadda hambre! Capítulo 0, te reviento el agujero ¡Yo te ayudo, Wukong! ¡Apúrate, Anami, ayúdame! ¿Por qué no se agarró? ¿Qué estás haciendo? ¡Cabezón, pégale! ¡Ahí viene! ¡Yo le pego! ¿Qué estás haciendo? ¡Sí, ahí viene! ¡Pégale! ¡No, ahí le ciego! ¡Ashi, ayuda! ¡Ashi, cúbrelo también! ¡Ahí tú! ¡Anami, ayúdanos! ¡Me lo va a robar! ¡No mames! ¡Me lo robó! ¡Apúrate, Anami! ¡Apúrate, Anami! ¡Apúrate, Anami! ¡No, la burbuja! ¡Apúrate, Anami! Ok, eh, ya me voy. A mí no me agarrarán, culeros. Jeje, hasta luego, idiotas. No me van a agarrar ahí. ¡Ay! ¡Ey, no! Es una trampa. ¡Ey, ya te pegué! ¡No, no! ¡Ey, déjame! ¡Culeros! Oye, Oriana. He visto un nuevo video en el YouTube para fingir al enemigo. Hacerle shoot down y conseguir más oro. ¿Quieres ver? ¿No qué? ¡Estás loco, carezón! ¡No lo hagas! ¡Tú confía! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Mira! ¡Una! ¡Ahí va una! ¡Ya párale! ¡Solo lo vas a pidear, manco! ¡No lo hagas! ¡Oh! ¡Tú tranquis! ¡Que yo soy bien pro! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Mira! ¡Una más! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Una! ¡Y ahora sí ya! ¡Ahora sí ya! ¡Lo prometo! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Vas a ver! ¡Mira, Oriana! ¡Ahora sí! ¡Pela ojo, eh! ¡Espero estés anotando! ¡Esa de Catarina está confiada! ¡Piensa que soy un manco! ¡Pero en realidad soy bien pro! ¡¿Dónde estás, Catarina?! ¡Ahí viene! ¡Mira! ¡Pum! ¡Caderas! ¡Pum! ¡Esquivo! ¡Pum! ¡Mira! ¡Déjame curo un poquito! ¡Porque esos minios pegan muy duro! ¡Me bajaron mucha vida! ¡Pero ella no me hizo nada! ¡Ella piensa que me va a ganar! ¡Mira! ¡Voy a prepararme! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Ya empecé! ¡Tómala! ¡Ya lo empecé a cobar! ¡Óntale! ¡Ahora sí con todo cabrón vas a morir! ¡Mira! ¡Ya lo tengo! ¡Es fácil de ganar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Este! ¡Fue! 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 ¡Mundo matar! ¡Mundo no tener miedo! ¡Mundo estar muy roto! ¡Mundo de retirarse porque lo gankean! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mundo es muy inteligente! ¡Voy a robarle el cangrejo al jungla! ¡Porque mundo es bien pro! ¡Ey! ¡Tú! ¡Déjame! ¡Mundo necesitar ayuda! ¡Mancos ayudar a mundo! ¡Mundo correr! ¡Mancos ayúdenme! ¡Mundo cagar! Con ustedes el mejor plan jamás ejecutado en la bot lane! ¡Oye Varus! ¡Ya viste! ¡Ya se fue Brown! ¡Se fue el pelón de Brown! ¡Vamos a entrarle con todo! ¡Ok! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos! ¡Ahí está el tejón! ¡Muere! ¡Maldito tejón! ¡Vamos con todo! ¡A la ofensiva! ¡Sí! ¡Pégale Varus! ¡Entra al cuadro con el hongo cabezón! ¡Bien! ¡Empújalos Minion! ¡Vamos a matarlo! ¡Ven! ¡A con todo! ¡Dale Varus! ¡Dale Varus! ¡Entrale! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Varus! ¡Mátalo! ¡Varus! ¡Varus! Si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte. Además si quieres participar en estos videos no dudes en mandar tu video digno de demasiada hambre. para que participe por ese Yasuo Power Spike de oro. ¡Hasta la próxima! ¡Bye bye!